mis amigos como están pues muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a todos mis seguidores y amantes de la velocidad equina hoy estamos en este bonito carril la palma en donde se disfrutarán 10 hermosos compromisos de pura lumbre entre ellos le damos la bienvenida a cada día que nos está ahorita aquí apoyando en la camareada un saludo para mi compadre manuel bien castigado en el trabajo te mandamos un saludo compadre ánimo y éste son dos carreras aquí muy buenas de las cuales está la carrera supereste a las 3 de la tarde vamos en caliente ni se siente que es la chiquitina de cuadra rancheros contra rosario tijeras en busca de la reina de parras en 250 yardas aquí se va a definir que es la que manda aquí en parro sin usar en tijeras o la chiquitina y por ella las 4 de la tarde vamos a tener un duelo de tapados entre cuadra la roja contra cuadra rancheros cuadra ranchero da luz la faja y los iban en 200 yardas y tendremos otras exquisitas ocho carreras más que estaremos disfrutando aquí en este bonito carnal de este bonito canal gracias a todos nuestros patrocinadores que nos hacen el favor y el privilegio de patrocinarlos a camiserías gómez palacio a transportes que nos equinos gali para que te haga limón y hay el hito son ray es estos patrocinadores pues hacemos llegar estos bonitos vídeos ahora desde aquí en este bonito carril la palma mi claudia este por ahí vamos a estar pendiente y con los con los saludos para el próximo evento mañana 23 tenemos en el hípico y en pompeya así que vayan preparándose para disfrutar de estas bonitas carreras de la tarde y las próximas ahí entre semana los recuerden los estrenos son ahora esta semana micro vamos a poner los estrenos a las nueve de la noche aquí porque todo está el solecito a las ocho y media y de aquí que llegan y siempre las respectivas bebidas y se haga la botana pues empezamos a las nueve para disfrutar de estos bonitos eventos bueno mi nombre salvador veloz bienvenidos gracias por suscribirse gracias por darle like a la página manita 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 y manita vámonos ahí está para que ustedes disfruten y sigamos llevando estas bonitas carreras de caballos para todos ustedes la mejor página de carreras de caballos al norte del país salvador veloz deportes arre con la que barra y recuerden corre la voz que ya llegaron los vídeos de salvador veloz ay 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 vámonos pues a disfrutar de estas bonitas carreras arre bueno pues vámonos con esta primer carrera tarde en este bonito carril amigo entre el vallo de cuadra 3 pachicanos contra la emperatriz de cuadra san isidro aquí hacen ya su aparición van rumbo a puertas el vallo y de este lado tenemos a la emperatriz de cuadra san isidro ahí está ya van rumbo a puertas vamos a disfrutar de esta bonita carrera primera aquí en la tarde en este carril amigo bueno pues vamos antes para ver esta bonita carrera de la tarde en este carril a palma entre la emperatriz y el vallo ahí la emperatriz de la puerta número 3 y el vallo va en la puerta número 1 200 y 200 2 2 2 2 2 2 3 2 2 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Ya sé ¡Ya! ¡Yo te he borrado! ¡Párense! 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 ¡Se vinieron! ¡Arre con esas puertas! Ahí vienen ¡Viene el vallito! ¡Viene el vallito! ¡La emperatriz vallito! ¡Ahí está! ¡El vallito! Vamos a ver la repetición en cámara lenta Primer carrera de la tarde A la región de los llanos Llego este a la San Careto Ramón Retana lo recibe Chito Rosas es el dueño Le miraron de potrillo Que pintaba paligero Nachito García Montaba También era su entrenador Que ganan al comisario Allá en Ramírez corrió En su segunda un tapado De la cuadra al vengador Ahí estuvimos disfrutando Esta bonita carrera de la tarde En donde Cuadra Pachicanos Hace de la suya Y andan haciendo muchos de papá Y esta vallita Ganando muchas carreras Aquí en la región Les mandamos un saludo Hecha también para Desde la Laguna para el Mundo El Chinito Lazarín Que aquí anda Y están listos para tomarse La foto del recuerdo Ahí está ¡Arre con la que sigue el vallo! ¡Vámonos! Y de este lado Tenemos al finito De Cuadra San Juan Salud para los Juanitos Ahí va Va dirigida por Nuestro buen amigo Chinito Lazarín Los lomos De este bonito Balazán oscuro Pues son existantes Para ver esta Bonita carrera Montada por las leyendas vivientes De De jinetes El Gatito Montes Noé García Y el Chinito Lazarín El finito El 45 Aquí tenemos a El 45 De Cuadra Guadalupana De San Pedro para el Mundo Ahí está Van rumbo a Puertas Carreras patrocinadas Por nuestros buenos amigos De Yalito Sunrise Canisterías Gómez Palacio A Transportes Gali Y Paquetería Galimón Saludos hasta Denver, Colorado, Cuadra Los Chalanes Saludos hasta Denver, Colorado, Cuadra Los Chalanes Que nos vienen siguiendo Por Youtube Ahí se siguen suscribiendo Muchas gracias a toda la raza Por el apoyo De este bonito Canal Carrerero Recuerden ahí Autotransporte Transportes Gali Equinos Gali Si usted quiere mover sus caballos De De estado a estado De un establo A otro ahí Nuestros buenos amigos De Transportes Equinos Gali Les ofrece su servicio Y si quiere exportar O importar caballos Ellos también Hacen todo lo que es La papelería Para que usted quede Tranquilo y confiado Con el mejor servicio Y calidad Que los caracteriza Saludos a nuestro buen amigo Jonathan Trejo Que está en cargo De los volantes Aquí en México De esta bonita empresa Ahí está Ahí está Carrera pactada en 150 yardas Está adentro El 45 y va a hacer lo mismo El finito ¡Vámonos! Está adentro Van a 10 segundos Está corriendo el tiempo Está corriendo el tiempo Carreras patrocinadas por sus buenos amigos de carnicerías Gómez Palacio Paquetería Galimón Transportes Equinos Gali Y Hielito Sunrise A la adentro ¡Arre! Con esas puertas Viene solo el 45 Viene solo el 45 45 por 45 ¡Ay! 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 ¡Qué bonito es lo bonito el 45! ¡Por errores se pierde en carrera! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! De la foto lo sacó Un morito de Durango La misma suerte corrió Por ahí se oía en el carril Desde las puertas dijo adiós En el catrín aún abierto Cuñas ligeras llegaron De la cuadra Villa Juárez También iban de Durango El botas brincó violento Y en cien los dejó blanqueados ¡Vamos! 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 Bueno pues aquí hace su arribo El tremendísimo 45 que se lleva la bonita victoria en esa segunda carrera de la tarde Un triunfo más para Cuadra Guadalupana y desde que preparan ahí para tomarse la tradicional foto de recuerdo ¡Vamos! 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 Ahí se están acomodando toda la bonita cuadra muy contentos con este bonito triunfo del 45 Nomás llegó Cuadra Guadalupana y puras gana y gana y gana ¡Ay, ay, ay! ¡Puro caballo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Es 45! ¡Arre con la que sigue! ¡Avoros! Bueno pues aquí tenemos el arribo de esta bonita liegua que lleva por nombre de la Rosario Tijeras que va por el título de la reina de Paras ¡Ay, ay, ay! y de este lado hace su arribo la chiquitina, chiquitina que va por ese título de la reina de parras, bonitos ejemplares finos, poderosos, y son instantes, son instantes, instantes para ver esta bonita carrera de la tarde esperada en las redes sociales, por el título de la reina de parras, entre la chiquitina y la rosario tijeras, ahí pintaron la raya en 250 yardas, como siempre agradecido ahí con nuestros patrocinadores, carnicerías Gómez Palacio, las mejores carnes de la laguna, cortes finos y de gourmet, ahí también a nuestros buenos amigos de transportes equinos Gali, en donde usted puede hacer su traslado de un rancho a otro, como dice la canción, también tenemos a nuestros buenos amigos de paquetería Galimón, que son los mismos teléfonos ahí de autotransportes Gali, y como siempre también nuestros ricos y deliciosos Gielitos Guzmé, Gielitos Sunrise, que se hacen presente estos patrocinadores en los mejores eventos, carreros, tototota de pura lumbre, mire, ya necesitan hacerle riego a este carril, porque ya está hirviendo, de la emoción tan bonita que se disfruta en este bonito carril a palma, son instantes, son instantes, arre con la que barre, se vinieron, viene la rosario, viene la chiquitina, la chiquitina viene, viene adelante, la chiquitina, chiquitina, ahí está, chorro, todos los servicios, vamos a ver la repetición en cámara lenta. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos a la tremendísima chiquitina, con el título de la reina de parras, qué bonita carrera nos acabamos de aventar en este bonito carril amigo de la palma, y toda la cuadra se junta para la tradicional foto de la victoria, ante la chiquitina, ahí en los lomos Antonio Muñoz, alias la guaparrita que se llevó este bonito triunfo, ahí está, la chiquitina. Bueno, seguimos con estas bonitas estampas del triunfo, esta bonita cuadra, que se lleva cuadrarancheros, con la chiquitina, ahí está. Listo, vámonos, arre con la que sigue, pura lumbre en este bonito carril. Bueno, pues aquí hace su arribo, este bonito ejemplar que lleva por nombre El Cobrita, juntado por nuestro buen amigo Chinito Lazarí, El Cobrita. Bueno, y aquí tenemos esta bonita mora que lleva por nombre de La Sirena, contada por nuestro buen amigo El Cacheto. 225 lladas en 10 segundos. Carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de Caniserías Gómez Palacio, Hielito Sunrise, y también nuestros buenos amigos de Transportes Equinos Gali, junto con nuestros buenos amigos de Paquetería Gali Mon, ahí está, nuestros patrocinadores, como siempre, en los mejores eventos de carreras de caballos. Ahora estamos en el carril La Palma. Bueno, pues están adentro para disfrutar esta bonita carrera. Entre La Sirena y El Cobrita, 225 llardos. ¡Arre con la que va! ¡Y se vinieron! ¡Viene El Cobrita, viene El Cobrita, viene El Cobrita, viene El Cobrita, ahí está! ¡El Cobrita! ¡Hace la suya, se ve esta bonita carrera, vamos a verlo! ¡Gracias! Gracias. Bueno, pues vámonos con esta bonita carrera, carrera de tapados, entre estas poderosas cuadras de Cuadra La Roja y Cuadra Rancheros, unos instantes para ver este bonito, duelen 200 yardas, ahí estamos ya viendo Cuadra La Roja que hace sus preparativos, Cuadra Rancheros, Cuadra Rancheros da faja y luz, unos instantes para disfrutar de esta bonita carrera llegada por nuestros patrocinadores, Carnicerías Gómez Palacio, Transportes Equinos Gali, Paquetería Galimón y Hielitos Sunrise, Hielitos Gourmet, ahí pueden hacer sus pedidos en los teléfonos que aparecen ahí en pantalla, bueno pues son instantes para ver esta bonita carrera de puritititititita lumbre, un saludo para toda la raza de Cuadra Rancheros y a toda la gente que nos sigue por Youtube, recuerden suscribirse ahí a Salvador Veloz Deporte, instantes, son instantes, son instantes, ¡ay! Con esas cuerdas, caray que pasó, se quedó otra, válgame Dios hombre, ahí se quedó otra, Cuadra Rancheros, unas fallas técnicas muy feas, vamos a ver la repetición en cámara lenta con lujos de detalles, arre con la repetición. Gracias. 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 carril hay unas fallas técnicas pero se lleva el triunfo la cuadra la roja con el tiempo y aquí están todos para la foto del recuerdo en este bonito carril amigo la palma ahí está con la que sigue ahí está el tipo ya no es el tipo es el tipo ahí está bueno por siguiente carrera de la tarde entre el crucito y la caprichosa doscientas cincuenta yardas van a reniego y Ahora sí, se vinieron a Recolaque Barre, carreras patrocinadas por Canecerías Gómez Palacio, Pialito Sonray, Paquetería Galimón y Transportes Equinos Gali. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Pues ahí está la tremenda caprichosa, hizo su capricho y ganó. Se llevó el triunfo con el Crucito en esta bonita carrera de la tarde aquí en el carril, amigo. Nos vamos a preparar para la foto del recuerdo. Ahí está, vamos a ponerlo para la foto. ¡Comódense, acomódense mi racita! Bueno, vamos a hacer esta carrera entre el Toxic y el Spirit. Una carrerita en 200 barras, van a reniego. Como quiera voy a bailar por unas campechanas y me regreso. ¡Sin modo! Bueno, ahora sí se viene. ¡Aquí se queda el Spirit! ¡Aquí se queda el Spirit! ¡El Spirit! ¡Vamos a ver la petición en cámara lenta! ¡Aquí se queda el Spirit! Bueno, mis amigos, pues ahí estamos viendo el ganador de esta bonita carrera. ¡El Spirit! ¡El Spirit se lleva esta bonita carrera! Mi nombre es Salvador Veloz. Espero que hayan disfrutado de este bonito evento aquí en el carril, amigo. ¡La Palma! ¡Arre con la que barre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!